¿Hemoglobina glicada o glicosilada? ¿Para qué sirve? ¿Para qué es? El día de hoy hablaremos de ella en nuestro próximo episodio Hemoglobina glicada En la vida cotidiana estamos en contacto con un mundo interminable de ciencia ¿Te gustaría conocerlo? Bienvenidos a Ciencia Curiosa, la ciencia de lo cotidiano Un programa de hematología clínica Dentro de mis vasos sanguíneos viajan mis eritrocitos Células que se encargan de transportar oxígeno con ayuda de una proteína llamada Hemoglobina Debido a que esta célula es muy simple Su metabolismo se basa en la glucólisis y en la fermentación láctica para obtener Energía Para esto debe permitir libremente el paso de glucosa a su interior La glucosa al estar en el citoplasma del eritrocito puede interaccionar con la hemoglobina y unirse a ella Específicamente en la parte proteica conformada por las cadenas globinas Formando a la hemoglobina glicada La hemoglobina glicada es un grupo de sustancias que nacen gracias a esta interacción En estas destacan la hemoglobina A1A1 donde la hemoglobina se une a la fructosa 1,6-difosfato Hemoglobina A1A2 hemoglobina unida a la glucosa 6-fosfato Hemoglobina A1B1 hemoglobina unida a piruvato Y nuestra estrella La hemoglobina A1C1 Que es la unión de hemoglobina y glucosa Esta es de particular importancia ya que la unión depende de la cantidad de glucosa en sangre Y del estrés oxidativo que se genera Por lo que se ha considerado como un buen marcador de la glucemia promedio en pacientes con diabetes mellitus Si el paciente descuida su dieta Sus valores de glucosa en sangre se elevan Favoreciendo la glicación Por lo que al evaluar la hemoglobina A1C1 el porcentaje será mayor Los eritrocitos tienen una vida media de 120 días Siendo los eritrocitos viejos Los de mayor exposición pero menos numerosos Por lo que se recomienda considerar esta prueba como un marcador Del promedio de glucemia plasmática del paciente Por un lapso de 2 a 3 meses Soy Víctor Gómez Espero este video haya sido de tu agrado Por favor coméntanos que otros temas te gustaría Dale like y comparte Hasta la próxima